¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos señores a este nuevo video de noticias. Hoy arrancando el día jueves, un día que la verdad es que me agrada porque el jueves pues dices, bueno, ya falta un día para el viernes, ya casi viene semana, está chingón, qué bueno. Las chivas ya juegan en dos días, o sea, pues todo creo que es magnífico, ¿no? Así que pues bueno señores, recordarles nada más que por favor se suscriban a este canal, señores. Por favor, si estás viendo este video y no estás suscrito, suscríbete aquí a Chivas Siempre, estoy muy cerca de llegar a los 169 mil suscriptores, así que por favor suscríbanse para que más rápido lo podremos lograr. Así que pues bueno señores, hoy hay algunas noticias, hay algunas noticias interesantes que tenemos que checar, así que pues bueno, quédense en este video señores porque vamos a tocar todos los temas. Pues bueno señores, el día llegó, el día se ha dado, ahora sí, después de mucha espera señores, el día de hoy el rebaño cerrado estará viajando rumbo a los Estados Unidos para la Leagues Cup. Así es, en este momento que ustedes están viendo este video, el rebaño cerrado está manteniendo o está sosteniendo su último entrenamiento en México, justamente en cuanto el entrenamiento termine, que siempre terminan entre las once y media, doce por ahí, los jugadores se bañan, todo eso, y ahí señores ya estarían saliendo rumbo al aeropuerto para tomar su vuelo rumbo a San José, California. Una cosa interesante, va a estar muy bueno esto señores, porque pues bueno ya, pues la Leagues Cup, segunda edición, digo evidentemente no estoy así como que uuuh, que súper torneo, hagan de cuenta que Libertadores, pero pues bueno va a estar chido, vamos a verlo, voy a estar haciendo en vivo claramente aquí en este canal para reaccionarlo, así que no se lo pierdan. También en Twitch, ojo con esta noticia, ojo con esta noticia, el día de ayer estuvimos viendo el Juego de Estrellas, todo bien en Twitch con imagen, entonces también vamos a estar viendo desde este sábado con imagen, por si tú no tienes donde verlo, pues bueno pásense a mi Twitch, aquí abajito está el link también, aparezco como soy el roco el sábado, ahí lo vamos a estar viendo con imagen, ojo con esto, con imagen. Así que pues bueno señores, el día de hoy estarán viajando para tener, pues ya ahora sí que llegar a la concentración, se prevé también que por allá tengan algún recibimiento interesante, como siempre lo hace la gente de Estados Unidos, se prevé también que el día de mañana estarán teniendo un entrenamiento señores, por allá en unas universidades de allá justamente de San José, y ya el sábado pues ahora sí que el partido, como ya todos lo estábamos esperando, este partido señores, jornada uno, de lo que viene siendo Alex Cobb, creo yo que va a estar interesante, creo yo que puede ser un gran juego, creo yo que Chivas lo debe de ganar, ¿no? Porque contrario a lo que venían siendo los otros dos equipos, que le tocaron a Chivas, bueno no se crean, es que el torneo anterior nos tocó Cincinnati, no, 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 nos tocó Nashville, Cincinnati, no, Cincinnati, que andaba muy bien, y ahora nos toca LA que anda muy bien, pero también Kansas no andaba tan bien y ahorita San José no anda tan bien, entonces pues bueno, San José señores debe ser el equipo que le ganemos, espero que sí, espero que el partido esté bueno, y pues nada, estarán viajando para allá, entrenando y preparándose ya señores para lo que se viene para este partido, así que pues bueno, estén muy al pendiente de esto porque pues bueno, como lo digo, va a estar interesante y pues ni modo, aunque sea una copa molerita señores, hay que aventárnosla pues con todo gusto. El día de ayer señores chiharmanos, esto me gustó bastante porque bueno, al final cuentas me terminó gustando sinceramente, se dio el juego de estrellas, así es, agarraron a todas las estrellas de la Liga MX y agarraron a todas las estrellas de la MLS, se hizo un partido señores y el día de ayer la Liga MX derrotó 4 a 1 a la gente de la MLS, esto me encantó bastante, un gran resultado al grado de que los aficionados de la MLS se iban a saltar, ya se la saben cómo está el rollo, 4 a 1 señores, un marcador aplastante, una goleada claro que sí, goles la verdad que bastante buenos, si ustedes no vieron cómo estuvo esto, pues el día de ayer estuvimos haciendo en vivo aquí en este canal, les digo, estuvimos haciendo reacción aquí en este canal y en Twitch lo estuvimos viendo también con imagen, entonces va a ser exactamente lo mismo el sábado, si no tienes donde ver y no quieres contratar, en Twitch lo vamos a estar viendo con imagen, así que va a estar bien interesante señores, pues bueno, se resucitó este partido 4 a 1 señores, ganó México en el cual tuvo participación el único rojiblanco que terminó estando por las bajas, que fue el señor Alan Mosso, estaba chiquete, no fue por lesionado, estaba también lo que viene siendo Piojo Alvarado, no fue porque le van a dar descanso, entonces pues bueno, fue el único que terminó yendo a este partido, Alan Mosso también de ahí estará viajando ya para encontrarse ahora sí que con el equipo en San José, y también estaremos viendo, que eso me faltó decirlo en la noticia pasada, hoy también estaremos viendo seguramente la convocatoria para esto, y vamos a estar viendo, que chiquete seguramente no va a ir, pero por ejemplo vamos a ver si le van a dar descanso definitivo a Piojo, y que no vaya y que se quede aquí en México, o si sí y simplemente no juega, vamos a estar viendo realmente cómo se acomoda eso, porque va a estar bien interesante, lo que sí señores es que pues bueno, este juego de estrella se ganó, hubo uno nada más de Chivas, pero pues bueno, lo hizo bien, creo yo que Mosso los minutos que estuvo lo hizo bien, inició de titular, salió si no me equivoco, creo que al medio tiempo, sí, él jugó todo el primer tiempo, ya en el segundo ya no estaba, así que pues bueno, qué bueno que lo hizo bien Mosso, que nos representó como debe de ser, y sobre todo, que México ganó, porque fueron dos de dos, se ganó el día de antier las skills, y el día de ayer se ganó el juego de estrellas, así que dos de dos. Pues bueno señores, chervanos, también tenía que cerrar este video con un poquitito de humo, humo del bueno, ya se la saben, la cuestión de Héctor Herrera, ¿por qué voy a hablar de Héctor Herrera señores? Porque el día de ayer, sobre todo en el en vivo, que había mucha gente en el en vivo, me estaban preguntando, le pregunté, Rocco, ¿qué pasa con Héctor Herrera? Y oye, ¿y esto cómo lo ves? Y pues quería tocar este tema poquito, ¿no? Resulta que hace unos días, no sé quién, no sé cómo, no sé cuándo, empezó a rumorearse el hecho de que Héctor Herrera, así es, HH, que ahorita se encuentra allá en Estados Unidos, en el Houston Dynamo, que creo que ese equipo es de segunda división, ¿no? Pero bueno, no sé, se encuentra por allá en Estados Unidos señores, y me dicen que el rumor era que Héctor Herrera podría venir al rebaño sagrado, ¿no? Que desde allá se filtró que algunos de sus representantes y gente de Chivas estaba hablando, que querían traer al jugador, a que viniera a aportar, que ya saben que ahora sí que toda su experiencia y demás, y que Héctor Herrera, y que era un hecho, y que como es barato el jugador, pues bueno, era prácticamente un hecho que Chivas se lo iba a traer, y creo que había también por ahí, ahí, que iba a estar pagando Chivas alrededor de un millón y medio de dólares, y todo un rollo, la verdad que maravilloso, bueno, y digo maravilloso, de que ya estaba casi, casi hecho, pero no señores, la realidad es que esto no es absolutamente para nada cierto, esta noticia tiene como una semana yo creo, pero ni siquiera la mencioné, porque me pareció pues una tontería, ¿no? Pero de veras, de veras, cuando veo mucha gente que me lo pregunta, como que digo, bueno, creo que hay mucha gente que sigue con un poquito con la duda, entonces lo quería mencionar, humo, y ni siquiera humo, porque a veces cuando, yo pienso que cuando algo es humo, es algo relativamente coherente, que se puede dar, que tiene sentido, y que podría ser, pero cuando algo ni siquiera puede ser, ni tiene sentido, ni es real, ni nada, yo siento que ni humo, simplemente mentira, no es cierto que viene a Ché, señores, no es cierto, no tiene nada que ver con vendiendo a Chivas ahorita, y menos a esta edad, no, no creo, y menos que en esa posición de medio es donde más gente hay, o sea, no, 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 definitivamente no, no sé quién se inventó esto, pero igual lo quería mencionar, porque yo sé que mucha gente como de ustedes, pues se quedan siempre con la duda, así que, bueno, señores, interesante el tema, pero no, 100% una mentira lo de HHH más. Así que, bueno, señores y hermanos, espero que este video les haya gustado, recordarles que si les gustó, suscríbanse y esténse siempre al pendiente del contenido, el día de hoy, señores, tendremos estreno de, entre comillas, una nueva serie de lo que hemos estado haciendo últimamente, ya saben que tenemos estos videos de Tianguis, donde hemos estado visitando, si de pura casualidad no has visto los videos de Tianguis, donde vamos a diferentes Tianguis a buscar jerseys de Chivas, aquí les dejo la lista de reproducción para que se pasen a verla, y también el día de hoy, señores, vamos a iniciar con unos que yo les prometí, que es cuestión de lotes, vamos a estar abriendo, señores, cajas realmente misteriosas con cosas de Chivas, que, pues bueno, yo voy comprando para vender en mi tienda, que de hecho mi tienda es en mi página de Instagram, en mis historias, o en mi página de Facebook, que se llama Tienda Chivas Siempre, links aquí abajo, pues bueno, hoy se va a estar estrenando, señores, el primero de estos, será justamente en la tardecita, así que ratito espérenlo, para que no se lo vayan a perder, y pues nada, ahora sí que esténse al pendiente, señores, de todo lo que estamos subiendo, suscríbanse, déjenos su like si esto les gustó, y sobre todo, pues déjenme aquí abajo sus opiniones, de cualquiera de estas noticias, agradecido con ustedes, por siempre estarnos apoyando, muchas gracias, y pues nada, creo que ahora sí no me queda nada más que decirles, que como siempre, como siempre, arriba de las Chivas, vámonos.